El Pelayo de la Mata, Carrero Espacial Esta historia está ambientada en los años 70, cuando había una carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El primero que aterrizara en la Luna y volvía significaría que había ganado la Guerra Fría, que era una guerra entre los sistemas económicos, el capitalismo y el socialismo. Y os voy a contar la historia de cómo los astronautas se entrenaban y cómo se escogían para ir a la Luna en los Estados Unidos de América. Este era un día soledad y sin nubes, que muchos pilotos se presentaron para ir a la primera prueba. Pero de muchos que se presentaron, sólo podían escoger a un equipo conformado por seis astronautas. La primera prueba consistía en hacer un cubo de rubi en 20 segundos, además de hacer un examen sobre los conocimientos necesarios. En esta prueba sólo consiguieron pasar 12, porque se estableció que sólo pasarían los 12 mejores. La siguiente prueba para descartar las personas que no aguantarían la presión del cuerpo en el ascenso, les pusieron una máquina que no paraba de dar vueltas sobre sí misma, y les ayudó a prepararse. En esta prueba renunciaron dos candidatos, porque no podían, y acabaron con fuertes mareos y sin poder superar la prueba correctamente. Fueron haciendo más pruebas hasta que sólo quedó el equipo de seis. Para preparar al equipo para el descenso de la Tierra, les fueron tirando desde la atmósfera con paracaídas, y les mostraron dónde tenían que caer, es decir, en el océano. Llegó el gran día, y se dispusieron a ir al cohete, que se encontraba en Cabo Kennedy, Florida. Antes de subirse, se pusieron los trajes de astronauta, y revisaron que todo estaba bien y en orden. Llegó la hora del despegue, a las 13.32, se inició la cuenta atrás. 10, 9, 8, hasta llegar hasta 3, 2, 1, y el cohete salió propulsado. Pero ahora venía el punto más difícil, el ascenso, donde muchos cohetes se habían quedado en el intento. Pero todo el mundo tenía impresión de que iba a salir bien aquella vez. Efectivamente, todo salió bien, y los Estados Unidos estaban haciendo historia, con aquellos astronautas. Cuando llegaron a una capa más alta de la atmósfera, se separó el cohete principal. Iniciaron el descenso de la Luna, pero cuando aterrizaron se dieron cuenta de que se les había olvidado la bandera. No hacían más que buscarla, y no la encontraban. Y encima ya de por sí tenían que entrar en directo. Para que les viese todo el mundo entero. Un astronauta decidió hacer una manualmente, con una camiseta que se encontraba en la nave, y la cortó con un cuchillo. Para hacer las franjas rojas, decidió usar cobre de la nave, y pegarle a la camiseta. Las estrellas, para las estrellas decidió dejar un hueco, pero lo complicado era cómo hacía el color azul del fondo de las estrellas, de la bandera. Así que cogió un panel de plástico, que era más o menos azul, y finalmente puso un trozo de panel de la nave pegado a la camiseta para que se sosteniese y no se cayera. Y para terminar cogió una barra de hierro, y con el cobre sobrante lo ató bien. Y justo en ese instante su compañero le dio la señal de que comenzara el directo, porque ya desde la Tierra no querían esperar más. Entró en directo y como a muchos os han contado, dieron los primeros pasos de la luna y colocaron la bandera, y parece que nadie se dio cuenta de lo que sucedió con la bandera. Aunque luego a su regreso se la dieron a un astronauta, llamado Neil Armstrong. Ese día hicieron una historia, y además, ¿quién dijo que no pueden surgir imprevistos como el de la bandera? Ahora, esta historia nos demuestra que no todo se consigue a la primera, y para que las cosas salgan bien hay que improvisar.